Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Zumba, zunami Eso que te hiciste no se hace No se trata como un perro a alguien que te dio Dudo lo que a ti te complace Pero hoy lo dejas porque nunca te importo No te importo el que te soporto El que más que muchas personas tu vida aportó El que nunca falló y siempre estuvo ahí Y como quiera así lo dejas decir Pero te vas a arrepentir A nadie a ti te va a querer como yo te quise Espero que analices y piense las cosas bien Yo siempre te trate al cien Y de quién te va a tratar como yo Yo siempre te trate al cien Y ahora te lo harás y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Díselo Dime mami ¿Quién te hará ahora de las cosas? Más salen muchos besos y cuantos generosos ¿Quién te dirá al oído palabras senosas? Cuando venga tú mi nene chiquita preciosa No te mientas más Dime ¿Quién te va a tratar como yo? Dime ¿Quién seguro tiene a alguien pero nunca como yo? Que te lo haga como yo, que te haga sentir como yo No Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame como yo Y que te dé todo su amor Dime mami ¿Quién te hará ahora de las cosas? Más salen muchos besos y cuantos generosos Dime ¿Quién te va a tratar como yo? De seguro tiene a alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo, que te haga sentir como yo No Esto es El Imperio NASA Gold Edition Nuevamente volvemos a marcar la diferencia Musicólogo Jiménez Yadier El Incomparable Parable 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 Tatado Yadier El Ingo